¿Cuándo hablo de mi generación hablo de la gente de la Fernández Fierro, 34 Puñaladas, Astillero, Ciudad Baigón, que si bien son en promedio una generación menor, lo que creo como, o Altertango por ejemplo, es que nosotros terminamos de asumirnos como músicos del año 2016, ahora 16, y el músico del año 2016 no puede negar que pasaron desde la época de hablar del tango, desde los 40, 50, muchísimos años, y muchísimas músicas, muchísimas maneras de hacer poesía urbana, y que sería tratar de encapsularse y recortarse en el tiempo y preservarse. Entonces, no sé si hay un tango rockero, hay toda una generación de músicos que se asumen como tangueros, pero que no niegan sus influencias, digo, la contemporaneidad está por todos lados, al palo, al traviso, y soy fan, soy un bajista semifrustrado, porque por un lado toco... ¿Y cuándo 34 Puñaladas con bajo? No, ya tenemos guitarrón, el guitarrón es un traidor del bajo, claramente, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Cabeza de Platino, que está en el segundo disco de Don Cornelio. Bueno, lo más curioso es que Fede y Casalucián, yo lo vi a ver, no llegué a verlo con Don Cornelio, porque era bastante pendejo, y yo, cuando me enteré que se juntaban los ex Don Cornelio en los visitantes, los fui a ver el primer show, estaban buenísimos los shows que hacían en el pub La Luna, paba así, y estaba buenísimo, y lo seguía a todos lados, y años después, un día después de tocar con las Puñaladas, fuimos al boliche de Roberto, yo estaba cantando, y entra palo, y entra a Casalucián, ¡Oh, maestro! ¡No, no, maestro! ¡Usted es! Y claro, los chabones empezaron a tocar tango, sobre todo a Casalucián, que se metió en el tango a full, sin dejarlo, con el contrabajo, claro, con el contrabajo, tocó, fue contrabajista de... Sequel Uja. ¡Claro! Y del Cardenal, grabó con el Cardenal. ¡Ah, claro! Por supuesto. Sí, sí, sí. Así que... La cosa hoy viene, o sea, es mutua. Y este tiene un estribillo que para mí es sumamente tanguero. Dice... Hoy encontré tu olor fugándose en la casa, y se rompió la cara de silencio, ¿eh? Sí, sí. Pero lo canta como si fuera Goyeneche, pero... Gaby, ¿nos subís acá un poquitito el retorno este? Un poquito subí en el retorno este, de acá dentro. Esta parte. Hoy encontré tu olor fugándose en la casa, y se rompió la cara del silencio. Este es tremendo. Sí, sí. Y se rompió la cara del silencio.